A todos les decía, bueno, ¿y mi posta cuándo? Yo les digo, mi posta, pero en realidad es nuestra posta. Es decir, me expreso mal. Yo les doy las gracias a todos por los que están aquí. Estábamos hablando de las obras que el gobierno ha realizado en Guara, en los pueblos del interior, y ella ahí nos dijo lo importante que era para la gente la posta. Y nosotros hicimos un compromiso con ella de venir y sacar adelante esta posta. Y hoy día la hemos recorrido, la verdad es que está prácticamente terminada. Así que vamos a venir ahora en enero, esperamos nosotros, y a entregarla y vamos a celebrar. Celebrar con harta alegría una gran fiesta aquí, con Marcia, con los vecinos, con Lidia que nos acompaña, con el tío Cuco ahí que se va a poder atender. Con todos para celebrar este gran avance. Ah, lo importante es tener la convicción que cuando las cosas se hacen con cariño es posible tener un chile mejor. Para nosotros, que somos adultos mayores, yo tengo 78 años. Entonces, para esto es una maravilla, ¿verdad? Una maravilla. Aparte de ser bonita, tenemos la atención cerca. Y bien atendidos, una posta de primera. Yo estoy muy contenta, porque yo sé tener esta linda posta en mi pueblo de Pachica, porque yo soy nacida y criada en Pachica, y vivo en la esquina al frente. Entonces a mí me sirve mucho porque estoy bien cerca de la posta. Ya no tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a Guara, o ir a Iquique, perder unos dos días, tres días, no. Entonces, muy contenta y feliz. ¡Gracias!